Es que si caes ahí y mueres, no mames Jajaja, no mames Como Empiri, Empiri Fire Alguien te empezó a decir, wey No me acuerdo Ah, ya sé Dale, bro Pues hace meses descongela el juego y el cerro de conexión En algunas partidas, en medio de ellas, no, Andrés Ya se separó Creo que se separó el manco este, wey Bueno, que se vaya Que se vaya el manco Es que cuando vienen a joder En sonda así de venir a molestar A la gente confi, obviamente Se merecen el ban, no mames Un pelotón, un pelotón, un pelotón No mames, no mames Yo me salto, yo me salto, yo me salto, yo me largo de aquí Por favor juego, por favor juego Dame un arma, juego, por favor, gracias No mames, no mames, no mames No, al compi lo mataron, al compi lo mataron Necesito ir de aquí Vale, ya lo bajé, lo bajé, lo bajé Pero no tengo armas, wey Yo tampoco, wey No, tengo una granada en la mano, wey Así Te lo digo Voy a buscar armas, chavit Sí, 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 wey Igual, igual y deberías de venir a lootear al carnal este, wey Que acabo de matar Voy Nos aventaron el escáner, wey Nos aventaron el escáner Vale, vale, lo tengo arriba, eh Vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá Vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá No, uff Muerto, muerto, muerto Buena, 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 buena ¿Qué es esto, francotirador? No quiero eso Déjame curarme, a ver si tengo para curarme, sí, sí, tengo O sea, el wey te quería, el primero wey te quería matar con su pistola O sea, que no me la jale, wey, no mames Ha tenido algún error, nada más cuando salimos del juego A veces nos desconecta del lobby, pero luego nos conecta otra vez, hermano Vale, 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 pisos picados, dice Chavit, si me recomiendas el de 12 Es que mira, confi, o sea Otra de señor, otra de uno, hermano El Call of Duty 2019 O sea, es que O sea, si te recomiendo, wey El juego como tal, wey Si te lo recomiendo Perdón, el de 12 megabytes, wey El internet de 12 megabytes, wey Si te lo recomiendo Porque al final sirve para jugar, wey Pero es que, ¿sabes cuál es el pedo, wey? El pedo es que cuando, por ejemplo Quieres descargar un juego Que la neta ya hoy en día Están bien pinches pesados los juegos Se va a tardar un montón en descargar, wey La neta, wey Entonces Entonces imagínate, wey Ay, wey, me espantaste Y dije, aquí hay un pendejo luteano Y no se ha dado cuenta que estoy aquí Oye, ¿de veras? ¿Y el compi este, wey? Ay, qué pendejo se largó Lo mataron, lo mataron, wey Pero iba a ir por su Iba a ir por su chingadera esa, wey Vámonos a la verga Sí, wey, vámonos a la verga Ah, no está muy lejos, wey Si quieres seguimos luteando Incluso podemos bajar si quieres, wey O más para acá Vamos, vamos Si sirve para transmitir No, confí Dudo mucho que te sirva Para transmitir, wey La neta, wey Acá hay un sniper, wey Y mucha munición del sniper, wey Voy, voy, voy Sí lo quiero, wey Déjame, si traigo una mira de sniper, no ¿Dónde está, wey? Acá está Yo traigo, wey, creo Creo, traigo, sí, wey Ok Ok, la chingada ¿Quieres que vayamos a esta casa de acá? Sí, wey Vamos Ah, tenemos dos minutos, estamos bien ¿Qué pedo? Ah, ya, 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 ya Ok, ya agarré el pedo, ya agarré el pedo Ganaste una partida, Yamil Qué bueno, hermano Te traigo mi like, gracias a Zeek Mi hermanito Mi brother Le voy a dejar mi like Ah, vale, ya estás, mi querido Zeek Ah, vale, vale, vale Ya te lo dejo ahí No traigo miras para esta y para esta Mejor aquí Una mira Por uno, por dos No me gusta esa, men No es para mí Ya estás, mi querido Zeek Me lo ha dicho el pollo Eres para mí El pollo La polla La polla ¿Y por qué no subes? Mono de merda Mira, wey Ah, no, wey No mames A ver, qué pedo con esta madre Ay, qué pendejo, wey La traía en otro pinche arma, wey Qué pendejo Wey, acá hay una mira por Por doce, si quieres, wey No, no, quiero por dos Quiero una Chiquita, wey, normal Pues esta es chiquita, wey No sé qué vergas Esa es de por uno y por dos, wey Y esta holográfica uno, dos, wey Esta Es holográfica uno, dos, wey Tenemos que movernos, wey Que ya la tenemos cerca, ahora sí Sí Voy por la mira y nos vamos Vale Vámonos ¿Dónde está la pinche mamá de esa? Ay, no mames Había una para allá arriba, no, wey Yo clarito vi una pinche leana Que daba hacia allá arriba No, no hay Los sábados juegas Sí, pero no hago directos, hermano El mao me dijo El mao te dijo que sí El mao te mintió, carnal Que sí, ¿qué? Que sí servía una conexión de doce megas para transmitir Es que no es la cuestión Sí, yo transmitía con diez megas, wey Al principio cuando empecé a transmitir, wey No mames Sí, te lo juro ¿Y cómo transmitías, wey? Diez megas tenía ¿Lo transmitías a tres sesenta? Ningún pedo, wey No, no, no Siete veinte Siete veinte Mames, ¿y a poco no se te veía todo pinche? Ah, bueno ¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto tenías de su vida, wey? De su vida Tenía Uno, creo Dos Nah, wey No digas mamadas, wey Si yo transmito con dos megas Y se ve de la mierda, wey No, yo sí podía transmitir así Neta, te lo juro Bueno, pues si es fibra óptica Con fibs Igual entonces te va a servir, wey Porque el mao siempre ha tenido fibra óptica, wey No mames Ah, sí Es que Esa es mucha diferencia, wey Sí, pues sí, wey La fibra óptica es estable completamente, wey Rara la vez que te causa pedos la fibra óptica, wey Sí, 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 wey Sí, sí, es fibra óptica, wey Pues posiblemente sí te funcione, wey Pero si no es fibra óptica No, wey La neta no te va a funcionar, wey Te lo digo por experiencia Porque a mí no me funciona, wey A mí no me funciona la La que yo tengo, wey A mí no me funciona, wey Yo tengo 20 megas Y nada más tengo 2 megas de subida, wey Entonces, imagínate, wey Ah, no mames ¿Por qué estoy agarrando estas pinches? Estas mamadas, wey No mames Oh, mira, wey Aquí dejaron una carabina con mira, wey Con una mira Y con una mamada No sé qué, wey Aquí, wey Si la quieren Ya hay un chingo, wey Hay un chingo de munición, wey De esa arma ahí, wey Es de la mostaza, wey Mejor me llevo la munición, wey Eh, yo jugando y viendo tu directo Me da inspiración Dice mi criado Alexis ¿De dónde marcaste eso, wey? Está abajo Es que está hasta abajo, wey Tienes que bajar las escaleras A ver, creo que está por aquí Creo que salí por aquí, wey Sí, wey, salí por aquí, wey Tienes que bajar las escaleras, wey De un como febilla, wey Mira acá está Sí, ya no puedo agarrar nada No, mames ¿No traes mochila, wey? ¿O qué? A ver Es que creo que traigo yo la misma Ah, no Traigo un subfusil Este es un fusil Ah, no Pues sí, wey Mejor La mía, wey ¿Qué traigo yo? A ver La mía es sonda satelital, wey Es que ese es el pedo, wey Es que realmente Cuando son Es que es muy importante La fibra óptica, wey La neta, wey Muy, muy importante La fibra óptica, wey Yo por eso no puedo transmitir A gusto, wey Porque yo no tengo fibra óptica, wey Por eso ya me quiero Largar de aquí, wey De este puto pueblo Mierdero, wey Aquí no llega la fibra óptica, confí Entonces, como no tengo fibra óptica, wey Pues tengo que transmitir A siete ochenta A cuatro ochenta, wey Tengo que transmitir A cuatro ochenta, wey Porque la pinche fibra óptica, wey Eh, aquí no hay, wey No mames, wey ¿Ya tienes mochila, Mau? ¿Qué onda? Ah, cómo no No te deja entrar Qué raro Va Quién sabe Válgame, Dios Quién sabe A mí no me ha dado ese problema, wey No sé qué pase No sé qué pasa, Brahu Pues síguelo intentando A ver qué te dice Porque reinicie el juego No sé Ah, no mames Ah, no mames Bah, qué raro, wey Ah, ya no puedo, wey No puedes subir Ahí está ya, wey Ajá Qué raro Qué raro Qué raro Que te pase eso, wey Sí, wey Ah, pues ni hablar Mañana le damos, wey Está bien, está bueno, hermano Está no hay ya, wey, eh Todavía no Nos vamos a aguantarnos Yo digo que igual nos aguantemos Un poco aquí, wey A que cierre la zona Porque ahora sí quiero Intentar por lo menos ganar, wey La neta, wey Además de que nada más somos dos, wey Sí, estoy de acuerdo No hay ninguna, Piri Mi hermano ¿Sabes, Yamil? Ya estás Oye, Ofrito ¿Cómo estás, hermano? De España Ah, a lo mejor Sabes a lo mejor Qué es esa pinche luz azul, wey O no, quién sabe, wey Por qué estará la pinche luz azul ahí, wey Ah, sí, es un drop Esa luz es porque está reviviendo un cabrón No, no, no Es un drop, mira Ah, vamos Ok O sea, espérate, espérate, espérate No hay que precipitarnos, wey Primero hay que ver Si alguien llega, wey Porque ya ves que Ya ves que luego vamos, wey Y nos están esperando desde arriba, wey No mames ¿Cómo ves? ¿Nos lanzamos? Vamos, vamos, vamos Eh, vale Ahorita leo sus comentarios, chicos Ahorita leo sus comentarios, vale Aguántenme tantito Porque si no me concentro Nos violan Ando ocupando Una Un cargador ampliado para mi fusil Yo tampoco traigo Cargadores ampliados, wey Ah, esta mamada, wey Una escopeta, wey Me cago en todo, wey O sea, agarra esa madre Que es para el escudo, wey Si, wey, es que tengo que soltar Aumenta los daños por disparo en la cabeza Con las armas Ay, wey, pero pues no mames, wey Traigo dos, wey Dos diferentes Y ninguna le queda, wey Vale, verga, wey Ninguna dice equipar Ni nada, wey ¿Qué traigo a entrar? Eh, vale, 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 vale Chavis, me invitaste Pero estaba entrando a mi casa Y no más ¿Qué pasa, Jeffers? Un saludo de tus hermanos Gracias Y no más me cayó el celular Ahí acá Aquí están, 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 wey Lo bajé, guanta, no lo remates, no lo remates Cúbrete, cúbrete mejor, wey Está arriba, está arriba, está arriba Sí, 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 por eso te digo que no lo remates, wey No, ese no es, ese no es bueno, ese no es bueno Ah, no, sí Es que le pegué y no le, no le Te lo juro que le di y no le hacía daño, wey Pensé que era un enemigo falso, wey Ah, no Ese no es bueno, ese no es bueno No mames, wey, qué pedo, wey Pues a mí me vale madre si sea bueno o no, carna, yo le voy a distraer No mames Dale, wey A ver... Qué puto susto, eh, de verdad Tremendo, wey ¿No trae un ampliado ese, wey? Sí, wey, sí, sí, sí Un cargador ampliado, sí, 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 wey, aquí, ahí Oh, sí Oh, sí, papi, qué rico, mi amor Sí, wey No agarraste la mira esta, wey, por... No, 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 ando bien así ya Ando bien, ando bien así Vale, vale, vale Pues igual yo digo que sigamos por aquí Déjame, déjame activar este, mi escudo, wey Porque no mames, si me lo bajó todo, wey A ver, Xavi me invitaste pero estaba entrando a mi casa Y nada más me cayó el celular, al celular, wey Ahorita ya no hay nadie para jugar, dice mi hijo de coche No confí Lo que dijiste, Xavi, por dos, pelo de mierda, wey Voy a ver qué tal el internet Si no, es lo que esperaba Lo quito Y busco otro Es que de todas maneras, bueno, tendrías que buscar uno que maneje fibra óptica por donde vivas, carnal Uno que maneje de fibra óptica, wey, ese estaría el puro pedo, wey, la neta, wey Eh... Xavi, ¿por qué te llama Xavi? ¿Cuándo comeremos pan, Mau? ¿Cuándo comeremos pan, Mau? Eso, a... ¿Cuándo com...? A ver, a ver, a ver Vamos a comer pan ¿Cuándo comeremos pan? Al rato con un cafecito, ¿qué te parece? Al rato con un café ¿Mau es hombre o vato? ¿Qué? Estas son las preguntas de mi vida ¿Eh? Invítame a su grupo y jugamos, Xavi Pues, de hecho, yo creo que esta es la última partida que nos vamos a echar, Confi Y por eso me quiero concentrar a ver si logramos ganar ¿No vamos a echar otra? Ah, bueno, sí, sí Si tú te vas a echar otra, pues sí Sí, una más para que juegue... Para que juegue aquí el... El man Sly Ah, vale, vale Vámonos, güey ¿Qué pasa, Gastón? ¿Cómo estás? Tum, tum Tum, tum Pues, ¿cómo que cómo, güey? Ahí, ahí como una bardita, güey Ahí está ya, pendejona Me hace subir, güey Me hace subir y ya no puedo Sí, güey Sí, güey, sí Mira, otro drop Va a caer ahí, pero... Y no veo nadie, güey ¿Y no están haciendo lo mismo que querías hacer tú hace rato? ¿De qué? Sí, con cuidado, Chavid, eh La neta, güey ¿Quieres guatequín? ¡Oh, no mames! Ven a agarrar esto, mago ¡Oh! Sí, te dije, te dije, te dije ¡No mames! Ven a agarrar... Agarra... Agarra, güey Agarra el casco, güey Agarra... No mames, el casco, güey El casco, güey No mames, el casco es dorado, güey Yo traigo casco morado, güey Digo azul No lo veo, güey Ah, es que están allá de aquel lado, güey Allá, güey Me están disparando de allá, güey Me disparan, me disparan, me disparan Sí, están allá Están allá Vente, vente, vente Aquí, 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 güey Aquí, aquí Güey, el casco es dorado, güey Neta, güey Deberías de agarrarlo, güey No mames Ya la agarré, ya la agarré Oh, mames, está súper mamón eso, eh Sí, güey Mierda, güey No lo veo, güey Tampoco ya, güey Oh, ya, ya, ya Viene, viene Un güey viene corriendo, eh Un güey viene corriendo por abajo, güey Y tenemos que Tenemos que bajar en cualquier momento, güey Porque Sí, tenemos ya nada Tenemos que bajar ya, güey Sí, 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 güey Vente, güey Ya bajaron esos güeyes también Vente, vente por la derecha, güey Creo que aquí estamos dentro, ¿no, güey? Mmm, apenitas Pero sí, estamos dentro Es que no sé por qué Pero siento que nos van a flanquear, güey Ay, cabrón, no mames, güey ¿Cuál apenitas, güey? No mames Es que siento que nos van a flanquear Por la derecha, güey Por acá, de este lado, güey Es posible Mire, yo voy a cuidar aquí la derecha, güey Vale, 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 vale Bueno, no hay puerta acá por la izquierda ¿Pero hay ventana o algo así? No Acá por la derecha, no, güey, no Por arriba nada más, güey Por acá arriba Mira, acá hay mochila azul, güey Si necesitas todavía, güey No, ya, qué chingado, ya Güey, escudo azul Escudo azul Yo traigo azul Ah, vale, vale, vale Es que esos güeyes ya agarraron posición, güey Sí, güey Tenemos que avanzar, güey, poco a poco, güey Porque si nos quedamos aquí Esos güeyes nos van a Nos van a... Sí, güey, exacto, güey Pues, Udi Vamos aquí a las casas de aquí enfrente, güey Aquí, güey Por lo menos para estar cerca de la zona Y que no nos vayan a agarrar corriendo precisamente, güey Para cubrirnos con la zona, de la zona Ahora sí necesitábamos al pinche cazador, güey Con el cazador hubiéramos lanzado el escáner Y si supiéramos dónde están Sí, güey, exacto, güey Se están dando un tiro allá, güey Métete, métete a cama, güey Estamos aquí dentro de la zona, güey Puta madre, no veo de aquí, güey Pues, mira, yo veo que a la izquierda, güey Viene gente, eh Sí, 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 güey Vienen, vienen, vienen Baje otro, baje otro aquí Buena, 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 buena ¿Los mataste, güey? ¿O dónde está, güey? No, 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 no No salgas, no salgas, no salgas, no salgas, güey No salgas Uy Acá están, acá, güey, uno afuera Muerto, 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 muerto Bien, bien, bien Ahora, chen, ¿te ponemos un escudo? Sí, güey, sí, 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 encorto, encorto, encorto Ah, me lo estoy poniendo, me lo estoy poniendo Poniendo, poniendo, poniendo Ok, sí, 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 sí Ok, me lo puse Tenemos que salir ya, güey Aguanta, aguanta, aguanta Me voy a poner yo también el escudo, güey Porque me lo dejaron bien madriado, güey Vale, queda uno, eh, güey Queda un güey nada más Uy, 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 uy Queda uno, ma, güey Aguanta, 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 aguanta No, man, como lo hubieras lanzado No nos ve, güey, no nos ve, no nos ve Acá está, acá está Yo tampoco, güey ¿Dónde está? Ahí está, güey, a fuego No mames No mames, güey No mames, güey Buenísima, buenísima, güey No mames, cabrón Ah, fuck Ah, ¿por qué ponen ese puto, güey? Si se largó, güey, no mames, güey Ocho eliminaciones, perro No mames, güey No mames, güey Chunkky 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 ¡Gracias!